Muy buenas noches, mi gente. Nos encontramos aquí en The Paz TV, transmitiendo desde Puerto Rico para el mundo entero. Mi gente, este videíto quería hacerlo hace mucho tiempo ya, pero estaba esperando de que bajaran un poco las cosas en el cuartel. Referente al retiro de todos nuestros policías, quiero unirme al llamado de nuestro hermano de sangre azul, Gabriel Hernández, que se ha unido a otros compañeros con relación al tema del retiro de todos nosotros. Como todos ustedes bien saben, yo llevo muchos años ya trabajando en la policía y ya estoy loco por retirarme. Ya tengo mi lamaquita, ya tengo un sinnúmero de cosas ya preparadas en mi casa, preparándome para ese ansioso retiro. Pero es triste, mi gente, que aún a mi edad, luego de más de 35 años laburando en la policía de Puerto Rico, yo tenga la tristeza de decir que lo que me espera es una pensión de indigencia. Hemos dejado el cuero, hemos dejado nuestra juventud para el pueblo de Puerto Rico. Así que nuestro llamado es genuino, queremos un llamado de unidad, un llamado a nuestra gran familia de sangre azul. Y a todas estas personas que nos apoyan, que día a día me las encuentro en la calle, que son civiles, que son blue line, como nosotros solemos decir, que pertenecen a la gran familia de la sangre azul. Así que, mi gente, es importante que te des cita este próximo 30 de junio a las 10 de la mañana frente a la Junta de Contral Fiscal, para de una vez y por todas llevarle un mensaje a la Junta de Contral Fiscal sobre la importancia del retiro de todos nuestros compañeros. Así que, mi gente, Dios me los cuide y me los proteja siempre. Papito Dios esté con ustedes siempre en la calle. Hemos visto que situaciones de compañeros que, lamentablemente, han sido atropellados en estos días. Ya hemos tenido tres compañeros que dan el máximo, mi gente, para con el pueblo de Puerto Rico. Así que Dios me los cuide y me los proteja siempre y me los bendiga. Y como siempre dice Ángel, siempre cuidadito en la calle, mi gente, que la calle está caliente. Queremos que todo el mundo regrese y que todo el mundo vaya a casa. Dios me los bendiga. Gracias a GRS Communication porque siempre nos mantiene comunicados y que siempre estamos con la señal comunicando al mundo entero con GRS Communication. Así que linda noche. Dios me los cuide y me los proteja. Los veré este próximo 30 de junio a las 10 de la mañana frente a la Junta de Contral Fiscal para exigirle de una vez y por todas un retiro digno para todos esos hombres y mujeres que día a día salen a la calle y cada noche salen a la calle para proteger nuestras calles. Dios me los cuide y me los proteja. Bendiciones.